Su excelencia reverendísima, monseñor Mario Antonio Carniello, arzobispo de Salta, excelentísimos señores obispos, reverendos sacerdotes y diáconos, reverendas religiosas, reverendos estimados seminaristas, honorables autoridades civiles y militares, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Saludo a todos ustedes muy cordialmente, en nombre de su santidad el Papa Francisco, que tengo el honor de representar en su país natal, y los saludo también en nombre mío. Agradezco al señor arzobispo por su amable invitación que me permite de estar junto a ustedes durante la celebración del Tríduo del Milagro. Hoy día recordamos el triunfo de la Santa Cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos habituados a ver la cruz y a Cristo crucificado en ella de tal manera que nos resulta difícil percibir la trágica realidad oculta tras la imagen del crucifijo. La usamos incluso como un adorno de oro o plata para lucir en el cuello. La hemos convertido, con justa razón, en el símbolo del cristianismo. Y queremos ver al crucificado en los tribunales, en los salones de clase, en las tumbas de los difuntos y hasta en las cimas de los montes como símbolo de la fe cristiana y del triunfo en la lucha contra la muerte y las potencias del mal. Pero, ¿qué hay detrás de ese símbolo? Queremos, pues, preguntarnos qué era la cruz en el mundo antiguo y qué representó para Jesús la crucifixión y la muerte en la cruz. En los tiempos de Jesús, la cruz fue uno de los más crueles y horribles medios de tortura y muerte. La muerte en cruz era reservada a los banditos peligrosos y a los esclavos que se rebelaban. Se trataba, pues, de una muerte terrible, destinada a la peor gente de la sociedad. Lo que ha sido la cruz para la gente contemporánea de Jesús, Jesús, lo dice claramente San Pablo en la primera carta a los corintios, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Vemos, pues, que para los judíos fue un escándalo y para los demás una locura sin sentido. Y nosotros, hoy, estamos reunidos para celebrar la exultación de la cruz de Jesús. Celebrando la fiesta de hoy, somos fieles a las palabras que Jesús dirigió a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Estas palabras de Jesús sobre la exaltación de la cruz para los primeros cristianos no fueron fáciles. Los tres primeros siglos de la historia de la iglesia fueron siglos de martirio para los cristianos. Confesar la fe en Cristo significaba muchas veces la muerte. La cruz fue un instrumento con el cual perdían la vida. La cruz daba miedo. Y seguramente a los primeros cristianos no ha sido un objeto de devoción. Todo aquello ha cambiado. En el año 313 con el dicto del emperador Constantino que terminó con la persecución de los cristianos y dio la libertad de culto. La primera exaltación de la cruz de Jesús se ha producido en Jerusalén hace 17 siglos. La madre del emperador Santa Elena decidió buscar la madera de la cruz de Jesús. Después de tantas investigaciones finalmente consiguió encontrar el lugar donde había sido enterado la cruz. Allí encontró tres cruces. Y no hay nada extraño en esto. Recordamos que Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. Pero, ¿cómo saber cuál cruz era la de Jesús? La antigua tradición dice que llevaron a un hombre gravemente enfermo y él tocó sucesivamente cada una de las tres cruces. Cuando tocó la tercera cruz, sanó inmediatamente. Y todos los presentes estaban convencidos que se trataba de la cruz de Jesús. Pero la verdadera exaltación de la cruz se debería hacer al corazón de cada uno de nosotros y cada día, no solamente el día de 14 de septiembre. ¿Cómo exaltar un instrumento de muerte? Un cristiano no debería tener dificultades de responder a la pregunta ¿Cuál es el más grande mandamiento? De hecho, sabemos perfectamente que se trata del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Cuando Jesús habla de su mandamiento, dice, ámanse los unos a los otros como yo los he amado. Y después sigue, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. San Pablo escribe, difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Y Jesús mismo, que no tenía pecado alguno, murió por nosotros, por nuestros pecados, por todos los pecados del mundo, también por la gente que obra el mal y un mal grande. ¿Por qué? Porque Él nos ama. La cruz es un símbolo de amor, del amor más grande que no tiene miedo de dar todo, incluso la vida por aquellos que ama. La respuesta más eficaz al escándalo de la cruz es que todo el drama de la pasión y muerte de Jesús tuvo lugar por amor. De tal manera, ha amado Dios a los hombres que para salvarlos no evitó el dolor de aquello que para Él era más amado su Hijo Jesús, entregándolo en cambio de rescate de la muerte temporal con el fin de liberarnos de la muerte eterna. De tal manera, ha amado Jesús al Padre que obedeció hasta el punto de morir en la cruz ante su designio de salvación y de tal manera, ha amado a los hombres que descendió al abismo de la muerte y que muerte para asumir la condamna por ellos merecida por sus pecados, Él, el inocente, y así poder servarlos de este mundo y a la luz del amor del Padre, por el amor del Padre por los hombres y de Jesús por el Padre y los hombres, es posible dar una respuesta total al drama escandaloso de la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, en este reside precisamente la dificultad para los hombres. Creer en el amor cuya demostración suprema está en la locura de la cruz. En realidad, la locura de la cruz es la locura del amor y sólo puedo comprenderla quien comprende lo que es el amor. En la una de las cartas de San Pablo encontramos un himno Cristo Cristo Jesús siendo Dios no consideró que debería aferrarse a las prerogativas de su condición divina sino que por el contrario se ananadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó la muerte y una muerte de cruz. Pero eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que el nombre de Jesús al nombre de Jesús se dobla cada rodilla en el cielo en la tierra y en los abismos y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que sabios y hermosas fueron las palabras de Pablo de San Juan Pablo II cuando decía amar es por tanto esencialmente entregarse a los demás. Lejos de ser una inclinación instintiva el amor es una decisión consciente de la voluntad de ir hacia los otros. Para poder amar de verdad conviene desprenderse de todas las cosas y sobre todo de uno mismo dar gratuitamente amar hasta el fin. Fin de la citación. Así el amor es fuente de equilibrio es el secreto de la felicidad que pasa si una persona no aprende a amar la vida tu vida o mi vida dejan de tener sentido urge cultivar el amor urge vivir amando no se puede vivir sin transmitir amor de lo contrario descubrirán que en realidad no amamos. ¿Quiénes somos nosotros sin amor? Alguien ha dicho la inteligencia sin amor te hace supervio la justicia sin amor te hace duro el éxito sin amor te hace arrogante la riqueza sin amor te hace avaro la docilidad sin amor te hace esclavo la pobreza sin amor te hace orgulloso la verdad sin amor te hace insultante la autoridad sin amor te hace tirano el trabajo sin amor te hace servil la oración sin amor te hace introvertido la ley sin amor te esclaviza la fe sin amor te fanatiza la cruz sin amor se convierte en injusta tortura la vida sin amor no tiene sentido la cruz es un símbolo de amor sin la cruz de Jesús no comprenderíamos nuestros sufrimientos ni los sufrimientos del mundo la cruz de Jesús ha sido necesaria para la salvación del mundo la cruz ha sido solo una estación en el camino hacia la resurrección hacia la vida sin ocaso queridos hermanos y hermanas adoremos hoy la cruz de Jesús símbolo de la iglesia símbolo de la redención y de la salvación símbolo del amor y símbolo de la esperanza símbolo de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte no podemos avergonzarnos jamás de la cruz de Jesús queridos hermanos y hermanas hoy día celebramos la exaltación de la cruz el símbolo más sagrado para nosotros esto nos enseña a respetar este símbolo cada vez cuando lo hacemos en nuestro cuerpo diciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la fuerza divina envuelve nuestra vida nuestras intenciones sentimientos nuestro trabajo y descanso nos hacemos la señal de la cruz automáticamente pero hacemos siempre con fe amor y esperanza que la cruz de Jesús sea para nosotros fuerza y esperanza en nuestra vida ave crux spes única decían los latinos salve o cruz única nuestra esperanza y así sea de la cruz